La jugada señoras y señores Ahí le va Roberto Alemán del Jimmy Le ponemos el mizuqueño muchachos El tamborazo Orgullo de Renén Se venga la música Es la furia roja Pidió vuelta Pidió vuelta al Jimmy Ahí está la furia La furia roja Se cae con Jimmy Se cae con los zapatos Gancho de la mano Gancho de la mano Un abrazo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!